Que sí, ¿no? Pues sí, claro que sí. ¿Dónde quieren caer, pebesquitos? ¡Uh! Barquita de nuevo. Ah, güey. Siempre que vamos a ir, valiamos verga. ¡Soto! ¡Soto! ¡Vámonos al soto! ¿A dónde? Casas cabañiles. Ah, bueno. Encima hay un meca, güey. Está lejitos. Sí, sí, lo armamos. Chuy, ¿te gustan los meca? Demon. Nikos. También. ¿Sí? Ni sé qué es eso, güey. Ah. Pues las personas que reparan coches, güey. Nada más. Claro, es que se les ve la rayita, güey. ¿Qué fue eso? Nada, me acuerdo de algo. Arma, fiches, güey. No le diles un desmadre. Es que me despierto, güey. Volteame de donde estaba, cabrón. Estu traigo su rayita de mecánico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué, güey? Que se te vio el ano. Desfloreado. Te vi hasta la guita de mecánico en la mañana, güey. Uy, a ver. Esta madre. Ya llegué sacándose el pito. Quemando la banda en corto, güey. Quemando la banda en corto. Ya me quemó el pito. Ya me quemó el pito. Ya me quemó el pito. Es que habla de eso. Y entonces si vas a descolver una morra de 10 años. Qué poca madre. No, eso no, güey. Ah, pues tú dijiste, güey. No, imagínate, güey. Me voy a la cárcel, güey. Respetame. ¿Cuál es la rosa esa que dices, güey? Tú, Chuy. ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? La morra que estaba ligando, César, güey. ¿Tienes 18? Sí, sí, no, 18. No, no, man. Quería decir que te de 7, güey. Fue a que chillar ese vecino. No mames, no, güey. Sí, te peta la verga. No mames, ya valiste verga, César. ¿Qué quieres, idiota? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. César, tiene refrescos el... Ficha de Belardo. Sí. 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 No robé. No robé. No robé mis minis. Después me robó mis minis. Cállate. Te dañas, güey. No, 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 no. Bájate pendejo Va No nos Ay we No 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 ¿Por qué no canta su micro wey? Estaría más chido wey ¿Está pendejo? ¿Está malito? No me contestan ni los whatsapp wey ¿Puedo destruir esa madre? ¿Cuál wey? No, el camión no wey No me contestan ni los No me contestan ni los No me contestan ni los ¿Qué? ¿Qué dijeron de mi? Que las ovas Dice César wey No creo No creo No se No se No se No se La chile no escuché wey Pero chinga tu madre por si acaso Chinga tu madre Ay wey Ay pendejo Tú siempre Desde que tenía tu guano Ya wey Ya wey Ya wey Ya wey No llores ¿Se están rapiendo su madre? ¿Por qué? No mames aquí zombies Hay un camión ahí Hay un camión ahí Hay un camión ahí Hay un camión aquí adentro eh Le lanzo tormenta Le lanzó una tormenta a ver si sale en algo Acá está Chuy 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 Ya lo vi Muertísimo Voy a matar zombies chavos Yo hay una torre Un Scar Hay una escopeta Hay una escopeta Hay una escopeta Aquí hay una Pam ¿Qué color? No hombre Escudo grande Tu Serafine Es que le están pegando una cojidata a la zombie Si se ve Si vean esas madre Escar, otra Escar Escudo grande Güey, hay que irnos moviendo, ya viene la zona Espérenme, dejen matar unos 5 zombies más Hay una Escar allá, por si alguien la quiere Estoy yendo, estoy yendo Ay, pendejo Aquí hay más zombies Son pendejos no me dicen ¿Por qué pendejos dicen? No sé por qué ¿Qué te pasó, güey? Me salí del puto Me caí, me estás de pendejo Cabido Volando Ayúdenme, pendejos Güey, vamos Está muy puto lejos, güey Vale, verga, güey, no puedes confiar en ti No mames No, sin chingos Nadie morirá aquí, güey Vámonos Noy Noy Gracias, arena Vengan a chingos Que la fila están mintiendo, sumater, los zombies Andale, chuy que te vas a morir ¿Qué le pasó al meca, güey? ahi los traigo toma estar esto es todo muerto dame piche botiquín naritú naritú me van a sentar algo para que yo me cuide toma chui va ya saben yo soy el latillero puto te di un botiquín wey ah no va wey bien chido vamonos dejen de hacer el gallinazo con el mecha wey que luego matan presidentes digo que el pendejo de la verdad está disparando al mecha wey vámonos idiota no seas idiota me esperes a los mechas wey es muy obvio como se ven las balas al mecha aparte si nosotros llevamos el nuestro velardo no seas wey vamos a rodear vamos por terreno wey para que vamos rodeando hay gente aquí gente aquí ¿dónde? ¿dónde? aquí no wey te dije pero no se queden tanto tiempo weyes no se acerquen tanto no mames les van a disparar entre todos no están pendejos píselo píselo allá acá fíjense en la vida del mecha y se salen cuando esté medio muerto wey solo quedó ese wey lo bajé buena muerto el otro huevo oye el mecha no va a aguantar más a ver vamos a curarlo no no se cura así wey dale este mecha madre eso no se cura ah con fogata así wey ah aquí traigo o sea está muy pendejo no como se verá curar con eso no ¿quieren este? ya traigo ah regálame bolitas de escopeta no me enojo ah wey aguantame ¿qué es eso? no es que lo quiero reventar wey quiero esto quiero agarrar material y reventarlo wey hay igual full material y yo wey ya da de madera ahí wey a ver que alguien se suba a tu chubis tú eres el que eres bien verga de artillero ah wey no es eso soy yo los dos me van la madre que aguante estos 70 de vida que valgan la pena ahí hay una fogata por ahí wey aquí hay una fogata lo podríamos usar de kamikaze wey de hecho es lo que quería hacer así deberíamos curarlo aguantar unos golpes y ya meterle el kamikaze aquí abajo hay una fogata bájate y dejamos aquí el mecha wey para que no nos quedemos aquí esperando dejamos que se cure un rato ¿se está curando? si no no le pongo otra fogata ahí wey ahí déjalo no déjalo en mente creo que no se cura que no estamos adentro wey no wey se cura mira fíjate y se cura mecha aquí cae un mecha no ese ya no lo pongas wey ya no lo pongan ya no lo pongan solo va a agarrar de a dos vayan por ese mecha wey aguanta wey estoy curando el mecha este pendejo ven que suba chui subete todo wey se está curando tantito esta madre me quedo cargando el salto ahora que se apague ya me brinco mira ya subí a 204 ya está bien ya más o menos está bien ahí está es todo lo que vamos a hacer por esta madre vamos a intentar de conseguir el otro nos va a hacer un parote si aquí hay uno wey vamos por eso explotamos este o que quítate quítate ya ya está wey cuidado eh fíjense no se queden tan libres regalen balitas de escopeta a alguien unas 10 de menos yo las tengo wey 19 no neta no se hacen mamadas no puedo tirar las de aquí wey ay 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 me trae un poco chido ya se está donde vas al nivelardo donde vas este de che de diego se va sobre esto wey si wey diego vente si wey diego vente a las esquinas que ah estan aca estan aca tienen aca donde vamem donde no se no se ya deja que vengan wey deja que vengan Sí, güey, deja que se maten, deja que se maten Porque se están matando ahí Si nos metemos nos van a desmadrar a nosotros Ahora sí, Chuy, apúntales A tu izquierda, güey A tu izquierda, a tu izquierda Aquí Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, bájate Ah, le bajé uno a todo el escudo 37-1 Uy, madre Cúbranse, cúbranse, eh Ay, madre Ay, me está Necesito, me llevo eso Te bajó uno, eh Van para arriba Es que zona, güey Hijo de Me mame Van a Chuy, van a Chuy ¿Dónde? ¿De dónde? Hasta arriba Cúbranse, cúbranse, cúbranse Métanse en zona, güey Métanse en zona, güey Se bajó uno A ver si puedo subir con el mecha y se lo reviento ahí Se lo están bajando, güey Se lo están bajando, se lo están bajando Ya lo vi, ya lo vi Está bajando Está bajando hacia la izquierda Es que no Agarra mis bolitas de Smash Clash, sí 106, güey ¿Quién sirve en Clash? No ¿Tú, Gis? ¿Tú, Gis? ¿Tú, Gis? Eh... Sí Agárrame Para ti Tú, Chuy, 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 ¿dónde estás? Ahí voy, ahí voy 70 70 ¡Ay, maldito! ¡Ay, cabrón! ¡Báclose, dale, mecha! ¡Sí, vence todo! Lo oscuro, lo oscuro ¡Ay, güey, me asustaste! Lo oscuro, chido Lo oscuro Aguanta, no se sumen Tengo dos Jump Pads, eh Aquí está el Jump Pads Aquí está el Jump Pads Hijo de... Aquí está el Jump Pads, eh ¡Ay, maldito! ¿Qué, es como que curarte, Chuy? ¡Ah, maldito! ¡Ah, maldito! Aquí está el Jump Pads Acá está el Jump Pads, acá está el Jump Pads ¿Dónde? Aquí ¡Ah, me sé no tengo vida, chavos! ¡Construyanlo más rápido! No pedo No caigan en este arco para curar No chingues chuey Ahí tomaron los ensudos Ah va va Hijo de la verda Quedan 3 Quedan 3 Sigan disparando wey No lo tengan a matar Cuidado les voy a meter un francazo Uno por la derecha va bajando Cuarenta y tres no tiene escudo Sin escudo Chuy te curo Ya tengo poder Ya puedo luchar Está bajo de ahí cuídalo Ahí está Ay se lo chingo este arafín Oh míralo GG brother Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo